hola de nuevo a todas personas que me seguís en mi canal de lutería en este tutorial voy a hablar sobre el cambio de una etapa de guitarra es una avería pues bastante normal entonces es un poco complicado y requiere cierta experiencia y además sin necesidad de quitar el diapasón que es uno de los problemas más importantes a la hora de ejecutar esta tarea la cuestión es que esto forma parte de mi libro manual para el luter novel que es un libro que está escrito para la gente que quiere iniciarse en este noble arte de la lutería consta de 642 páginas de más de 900 fotografías luego pues está también cómo hacerse los utillajes uno mismo cómo hacerlo en casa con poco espacio pocas herramientas en fin que es bastante completo y claro pues viene pues esto por ejemplo cómo cambiar tapas porque la gente normalmente pues quiere dedicarse a este oficio pero también se enfrenta a la cuestión de hacer reparaciones complicadas por eso en la parte de reparaciones viene esto bueno el cierre de la guitarra estoy aquí utilizando un método propio que es a base de unos muelles o resortes que es fácil de hacer y fáciles de conseguir en el libro se especifica cómo y cómo se prepara la cuestión es que bueno podéis recurrir también a los gatos tradicionales la cuestión como decía es saber hacerlo requiere cierta experiencia y obtener un resultado como el que estáis viendo esa es la guitarra que estaba cambiando la tapa el sonido se puede ver en el tutorial que acompañan aquí estamos viendo otro tipo de cambio de etapa pero en este caso quebrando el diapasón a la altura del traste 15 que es donde normalmente acaba el tacón interno y es fácil de romper por la debilidad de la ranura que se hace para incrustar los trastes facilita muchísimo la labor el cambio de la tapa es más fácil y luego el encolado de la parte que se ha quebrado es muy fácil este es un sistema que me gusta bastante aunque yo habituado pues puedo hacer los dos en el libro se especifica también luego como añadir los junquillos los adornos al detalle porque repito es un libro bastante completo donde se cuentan cosas que otros no suelen contar aquí estamos viendo la tapa a falta de lijar ella con los junquillos puestos con un sistema repito propio muy fácil que facilita muchísimo la labor aquí estoy ya pues lijando los junquillos y claro respetando el barniz antiguo y tengo que hacer una combinación ahí para que no se note la diferencia no incluso como teñir un poquito porque viene el anterior un poco anaranjado igual que la tapa que también se imita a la goma laca esto es la canitro celulósica que como vemos brilla espléndidamente y queda pues la verdad parece que muy bien también viene un sistema de barrio integrado en el libro de para hacerlo y que salga de esta manera y luego algo muy importante es la altura de cuerdas en mi primer libro el cual es gratuito ya lo digo se especifica cómo conseguir esta altura en el traste 12 que se encuentran en el traste 12